Ven, 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 que te quiero enamorar Ven, 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 que me has vuelto lodo ya Esto es el escándalo de México Maicera Ayer yo tenía una pena Dentro del alma Estaba decepcionado Desde el amor Cansado de verlo todo Yo me encontraba Nada recibía cambio Oh, qué dolor Hasta que llegaste tú Y me diste la ternura Que necesita un humano Para vivir Pues la reciprocidad Es el área del camino Cuando de los corazones Van a tener que vivir Ven, 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 que te quiero enamorar Ven, 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 que me has vuelto lodo ya Ven, 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 que te quiero enamorar Ven, 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 que me has vuelto lodo ya Ven, 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 que me has vuelto lodo ya De veras, me has vuelto lodo ya De veras, me has vuelto loco Y qué bonito Saber que siempre es lo mismo Que siendo yo Que cuando estamos distantes Deseas seréme Y cuando estamos fundidos Aún, qué pasión Aún, qué pasión Y gracias te doy amor Por tu cariño sincero Por eso cantarte quiero Con tanísima emoción Pues la reciprocidad Es el área del camino Por donde los corazones Van a tener que vivir Ven, 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 que te quiero enamorar Ven, 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 que me has vuelto lodo ya Ven, 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 que te quiero enamorar Ven, 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 que me has vuelto lodo ya Ven, 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 que me has vuelto lodo ya Ven, 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 que te quiero enamorar Ven, 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 que me has vuelto lodo ya Ven, 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 que te quiero enamorar Ven, 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 que me has vuelto lodo ya Ven, 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 que te quiero enamorar Ven, 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 que me has vuelto lodo ya